¡Gracias! Y llevar una vida sana. ¿Te ves capaz de eso? ¿Eres buen nadador? Sí. No, malo. Eso no. Estupendo. Te cogemos. Joder, me cago en la leche. Es el campeonato del mundo. Es una ilusión. ¿Quién se apuntará? Yo, yo, yo. Pues nada, adelante. ¿Y qué pongo entonces? Equipo de Francia. ¿Y los hombres delfines? Venga, no digas páridas. ¿Qué os habéis creído? ¿Que así vais a ganar? ¿De solo participar? ¡Solo participar, mamones! ¡Dejaos de idioteces y poneos todos ahora mismo a correr! ¿No tengo ropa para correr? Va, no importa. ¡Corre, cacho morsa! ¡Qué pringa! Esa cabrona va a matarnos. ¡Dos horas, a losos de mierda! Tenéis que buscar vuestra mujer interior. Y yo no tengo ninguna. Verás como sí, no se te van a caer los huevos. Es más, igual te crece un paso. ¡La competición empezará de un momento a otro! ¿No es muy naranja? No. Bronceado de bote. ¿Tiemblas? Sí, tiemblo. ¿Tú nunca tiemblas? No, vaya. Pero estoy igual de acojonado. ¿Sabes lo que dicen de él? Es mi hombre y estoy orgullosa. Los sueños son importantes. Sé que tenéis miedo, pero os apoyamos. Y queremos deciros que os queremos. Sobre la fuerza! ¡Fuera la fuerza! ¡Claro! Sobre la fuerza! Gracias.